¿Te encanta las lentejas? Pues ahora te muestro cómo hice esta súper deliciosa lentejas guisadas, así que empecemos. Pues vamos a empezar a darte todos los ingredientes que vamos a utilizar en estas recetas de lentejas guisadas. Así que aquí tengo mi calabaza o mi auyama, como tú la conozcas conjuntamente. Aquí tengo un poco de ajo, tengo ají cubanela y este ajícito gustoso, que si lo puedes conseguir, yo sé que le va a dar un sabor y otro nivel a esta súper deliciosa lenteja. Si no lo tienes, no importa, hazlo con lo que tú tengas. Tengo aquí un poco de un caldo de pollo, tengo cebolla, tengo aquí mi verdura, que te voy a dejar detalladamente aquí en la descripción del video, porque si no la puedes conseguir, puedes solamente agregar cilantro o culantro o recaíto, como tú lo conozcas, pero también ahí tengo un poco de tomillo o de ditén, como tú lo conozcas. Así que siempre recordarte que verifiquenla acá en la descripción, que te dejo detalladamente todos los ingredientes de estas y de todas las recetas. Vamos a empezar con nuestra lenteja. Aquí como tú puedes ver, estas son las lentejas que vamos a utilizar. Aquí va a depender mucho la cantidad que tú quieras utilizar en estas súper deliciosas lentejas guisadas. Así que inmediatamente lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a hervir nuestras deliciosas lentejas. Y las vamos a dejar aquí en este término, que no están completamente cocidas y no están todavía abiertas completamente. Entonces vamos a proceder a sofreír todos nuestros ingredientes aquí para ir dándole ese sabor a nuestras súper deliciosas lentejas. Así que colocamos un poco de aceite. Inmediatamente vamos a proceder a colocar nuestro ajo. Vamos a colocar la cebolla y vamos ahí haciendo ese sofrito para que todos los ingredientes se vayan conociendo. Si quieres ver otra versión, otra forma de lentejas guisadas que ya yo tengo aquí en el canal, te la dejo más abajo. Hay mil maneras de hacer lentejas guisadas. Así que te recomiendo que lo haga de la mejor manera que a ti se te vaya haciendo fácil. Y vaya quitando y vaya poniendo de acuerdo a tu gusto. Así que procedemos aquí a seguir mezclando todos nuestros ingredientes. Que vaya cocinándose y vaya conociéndose todos los ingredientes. Esto no tiene que quedar nuevamente cocido. Así que inmediatamente procedemos a colocar nuestra lenteja y colocar el agua donde ablandamos nuestras súper deliciosas lentejas. Aquí te recomiendo que si tú ves de acuerdo a la cantidad que te haya quedado de la agua de la lenteja. Que puedes colocar más, pues vas a ir a colocar más de acuerdo a la cantidad de lentejas que tú vayas haciendo. Así que en este punto vamos a colocar ahora nuestra agua de la lenteja y lo vamos a dejar ahí que vaya cocinando a fuego medio, bajo, no tan alto para que la lenteja se termine de cocinar. Y demás puedas agregar todos los demás ingredientes. Así que inmediatamente colocamos nuestra huyama y nuestra calabaza y dejamos ahí hervir hasta que tú veas que ya en este punto las calabazas estén o la huyama estén sumamente blanda. Porque esto lo vamos a retirar más a mediados aquí en el trancurso. Aquí colocamos también nuestras verduras y que te recomiendo que coloques la que tú tengas. Si no tienes todas estas, solamente coloca cilantro y te va a quedar totalmente perfecta. Así que te recomiendo que lo hagas siempre de acuerdo a los ingredientes que tú tengas, que yo sé que te van a quedar sumamente delicioso. Así que dejamos que esto empiece a hervir. Pues ya ha pasado el tiempo, aquí ya tú puedes ver que mi calabaza o mi huyama ya están listas. Así lo que yo voy a hacer es que la voy a retirar de aquí. Si tú no quieres retirarla, simplemente las dejarías así y también te quedarían perfectas. En este caso me gusta sacarla y licuarla. Vamos a sacar nuestra calabaza y nuestra huyama y la vamos a licuar en un procesador, en una licuadora. La colamos, entonces procedemos a colocarla nuevamente en nuestras lentes. Así que en este punto ya después que tú hagas colocado tu huyama, asegúrate de que vayas probando si vas haciendo falta un toquecito de sal. Así que inmediatamente tú vas probando. Si tú ves en este punto ya después que tú la dejas hervir un poquito más y te hace falta un poco de sal, pues es el punto, es el momento de que vaya colocando la cantidad de sal o la cantidad de agua. Ya en este punto, si tú ves que te hace falta un poquito más. Así que en este punto yo la he probado y a mí me hace falta un poco más de sal. Así que la voy dejando ahí. Mira cómo va cocinando, que no es un fuego muy alto, tampoco muy bajo. Es un plop, 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 plop para que tú vayas viendo cómo se va a cocinar. Ya en este punto, mis lentejas están listas. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a retirar todas esas verduras, todo ese cilantro, todo eso. Yo lo voy a retirar para que mi lenteja me quede sumamente limpia y deliciosa. Si a ti no te gusta, pues simplemente la dejas así y la retiras del fuego. Y ya aquí entonces casi, casi estarán listas tus deliciosas lentejas. Así que siempre les recomiendo y siempre les grato de compartir la forma en que realizo cada receta. Así que cinco minutos y ahora te muestro. Pues los cinco minutos ya están listos. Aquí ya mis lentejas están listas para acompañar lo que te digo con un poquito de arroz blanco, con un aguacate o con un bacalao guisado. Si quieres ver recetas de bacalao guisado que también tengo aquí en el canal, te invito a que bajes aquí de este video y vayas a ver más recetas. ¿Con qué te gustaría acompañar estas deliciosas lentejas? Así que déjame ahí debajo del comentario con qué te gustaría acompañar estas súper deliciosas lentejas guisadas. Que yo sé que si haces estas recetas te van a quedar excelente o mejor aún con tu toque especial. Así que esta ha sido la receta del día de hoy que quise compartir con todos ustedes de estas súper deliciosas lentejas guisadas. Así que siempre recordarles que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que sean de tu agrado y que te sigan gustando. Si no te has suscrito, suscríbete mi amor porque te vas a perder de todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que bye. Esta receta está lista para comerse de estas súper deliciosas lentejas. Así que nada, espero que te haya gustado este video y nos veremos en otra próxima receta. Bye. Acompáñala con un poco de arroz, aguacate o un bacalao o un pescado guisado o unos cangrejos guisados. Así que ve abajo del canal para que vea con qué lo puedes acompañar. Bye. Qué rico lentejas.